Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de MacaQues. ¿Qué creen? El día de ayer en Colorado, casi todo el estado, excepto algunas ciudades como Aspen y algunas otras que decidieron no permitir la venta, no permitir los establecimientos donde se vende la marihuana, pero en el resto del estado, incluyendo Denver, ya se puede, es legal producirla, distribuirla, comercializarla y consumirla. No en la vía pública, obviamente, como el alcohol, justamente como el alcohol. Y es un experimento en Estados Unidos y esto se une a lo que ya hizo Uruguay, lo cual apunta a una tendencia completamente diferente en todo este enfoque de la guerra contra el narcotráfico y absolutamente todo, ya en lugar de ser algo, bueno, por lo menos en el aspecto de la marihuana, ya no es algo malo, al contrario, ya es una industria que va a producir beneficios económicos a quien sea pionero en legalizarla y hacer posible que se distribuya y que sea consumida por quien quiera, que sea mayor de edad. Tienes que tener más de 21 años, como es la edad legal para consumir alcohol en Estados Unidos, es perfectamente igual y es el primer estado. Colorado, Uruguay fue el primer país, Estados Unidos fue el segundo. Y ahora a ver de aquí cómo se le hace. La marihuana es una gran parte del narcotráfico, de la industria en el mercado negro del narcotráfico, de la razón por la cual existe el narcotráfico. Hay otras sustancias, obviamente, otro montón de sustancias que todavía van a seguir siendo ilegales por muchos años, yo creo, porque no creo que sea posible que legalicen absolutamente todo. No tendría sentido. Pero esto va a ser que pienso que las mentalidades empresarias de los principales cárteles cambien de dirección, van a tener que tomar decisiones directivas como si fueran empresas. Pero sí, básicamente es eso, decisiones muy importantes para mantener en un buen rumbo su negocio. Porque, bueno, eso es lo que ellos van a tratar de hacer, me imagino, si quieren que les prospere, obviamente. A lo mejor algunos se van a agarrar, van a aprovechar la infraestructura que tienen los productores o el conocimiento sobre la producción y distribución de esta y de cómo se debe manejar adecuadamente para, a lo mejor lo van a explotar ahora de manera legal. Probablemente, probablemente, quien se esté dedicando a producirla se va a asesorar con gente que lo esté haciendo ilegalmente en otros lados. Esto va a ser muy importante, por ejemplo, para la DEA, para que por ahí encuentre, aunque ya no sé cuál va a ser la postura de Estados Unidos, si esto es un experimento, quiere decir que en poco o mucho tiempo, pero es la tendencia que se legalice en todos lados, porque el trabajo es empezar. Ya empezando a unos se va a ver que es un negocio bastante próspero y se va a extender. Y precisamente ahorita, que ya se está viendo que allá en Uruguay, por el lado opuesto de toda esta ruta del narcotráfico y por el lado norte, que es Estados Unidos, si ya se legaliza, pues obviamente el resto solo es cuestión de tiempo. Entonces, es saber quién se sube tarde a la ola. El tonto que se sube tarde a la ola va a ser el que pierda. O sea, aquí creo que yo no estaba de acuerdo originalmente que en México se legalizara, pero ahora es diferente porque ahora vamos a estar en desventaja. Si no lo hacemos, va a ser difícil. A lo mejor va a bajar un poco la criminalidad en cuanto a marihuana. Todo lo demás sigue estando igual, pero no sé qué pensar. ¿Qué sería bueno hacer? Pero si ya va a suceder, más vale tomar precauciones y empezar a investigar para empezar cómo les va a los que ya lo hicieron. No cometer los errores que puedan cometer ellos. Y porque, bueno, en Colorado por lo menos, lo están haciendo con una campaña fuertísima. La legalización la acompañan con una campaña fuertísima de concientización del uso responsable. Tal como el alcohol, pues, porque te chinga a la larga si abusas de él. En mi opinión, creo que chinga más la marihuana porque quizá pienso que es más adictiva. Conozco más gente que consume marihuana que no la sabe controlar que gente que toma alcohol que no lo sabe controlar. Más porcentaje, creo yo. Y conozco gente que ha perdido facultades serias por la marihuana. Obviamente, el alcohol también es malísimo. Abusar es mortal. Técnicamente es mortal. Reduza tu vida, tu expectativa de vida. Pero ahora sí que, quién sabe. Pero hay que subirnos a la ola. Es lo único que podemos hacer. No nos dejan otra opción. Ahora sí, desde el norte y en el sur. Así que, ¿qué opinan sobre esto? Pero, ¿qué les cuento? Acabo de regresar ahorita de la oficina de correos. Ah, bendita burocracia. Es bien chistoso porque se vive un ambiente en la oficina de correos muy... Es tenso. Fueron muy amables conmigo, pero entre ellos, entre las personas que están trabajando, es una cosa rara. Porque a veces te da la idea que se dicen algo y te da la idea que se llevan bien. Y el rato no. El rato es completamente lo opuesto. Alguien puso los ángeles azules y a la mitad de la gente que estaba ahí no le gustaban. A la mitad sí le gustaba. Entonces, empezaron a tirarse duro, pero de una manera pasivo-agresiva, que no es saludable para nada en un ambiente de trabajo. Es muy chistoso. No me gustaría pasar ahí más de los 30 minutos que estuve. Que se me hace muchísimo. Porque no encontraban las llaves. De hecho, no las encontraron. No encontraron el duplicado de la que me asignaron. Porque ya tengo apartado postal. Aquí está en la descripción de este video. Ahí tienen. La voy a poner en toda la descripción de los videos a partir de ahora. Precisamente para que me envíen cartas a mano, por favor. Ya va a ser mi cumpleaños. Y el correo en México creo que es bastante lento. Así que apenas están a tiempo de que me llegue. Dependiendo de dónde vivan. Pero sí, ya tengo. La dirección está aquí en la descripción. No me acuerdo muy bien. La oficina de la dirección de la... El número de la oficina no me acuerdo muy bien. Está aquí en la descripción. Pero el apartado que me tocó es 5-200. Está fácil. Me gustó. La llave no. Tenían el duplicado. Entonces, tengo que recogerla después. Pero me dicen, si te llega algo, aquí te lo cuidamos. Perfecto. Pero no encontraban las llaves de los apartados. Carecen completamente de organización. Y nadie sabía cómo se llevaba a cabo el proceso de... Solo una persona, pero estaba bien ocupada. Entonces todo el mundo le preguntaba a este señor. Y nadie sabía nada de lo demás. Es bien raro. Es como que realmente nadie renta apartados postales. Nunca, jamás. Ya. Como que tienen muchísimo tiempo desde la última vez que alguien contrató apenas un servicio. Aunque estaban todas las cajitas llenas de cartas. Porque tienen una ventanita transparente. Pero bueno. Eso es otra cosa. ¿Y qué han hecho? Yo estoy sintetizando un poco de vitamina D. Después de tantos días nublados. Necesitas el sol para que la piel haga su chamba. No sé cómo lo hace la gente en los países más al norte o más al sur. Donde no ven el sol tan seguido. Es raro. Sí se siente la piel rara. Ahorita, a pesar de que ya saben que no soy muy fan del sol muy fuerte ni del calor. Esto es clima perfecto. Y cielo limpio y chido. Azul. Y hace frillito. Está genial. Este es mi clima perfecto. Bueno, aparte de ese nublado con llovizna de esa que no te empapa. Pero bueno. Aquí estamos saludando al padre Morelos. Y yo me despido. Pónganme en los comentarios lo que ustedes opinen sobre la dirección que debe tomar. Ahora el país en cuanto a la legalización de drogas. Especialmente el marihuana que ya está. Ya la punta lanza ya está afuera. Uruguay y Estados Unidos. Así que solo falta ver qué decisión tomamos. Espero que sea con mucho coco. Bueno, se cuidan mucho y nos vemos en el próximo video de Macacucs. Síganme en Facebook, en Twitter y en Instagram si quieren ver algo más. Y envíenme cartitas a mano con creatividad, por favor. Y si la acompañan con una foto para que tenga cara la persona que... Digo, no es necesario, pero si lo pueden hacer estaría padre para guardarlas por ahí. ¿Ok? Se cuidan mucho. Nos vemos en el próximo video de Macacucs. Bye.